El Ayuntamiento de Marbella ha recuperado este martes 2,3 millones de euros provenientes de los casos saqueo 1 y 2 en los que la administración local salió perjudicada. El Ayuntamiento de Marbella recupera 2,3 millones para el municipio de los casos saqueo 1 y 2 según ha informado la alcaldesa Ángeles Muñoz que ha viajado a Madrid para formalizar en la audiencia nacional la recepción de estos fondos que se hará efectiva esta misma semana. Muñoz ha destacado que este nuevo hito es fruto de la labor que llevan impulsando desde el principio para recobrar lo expoliado a la ciudad por los casos de corrupción. La regidora ha precisado que la audiencia ha realizado varias ejecuciones de bienes embargados en el marco de estos procedimientos y en virtud de las mismas se va a hacer efectivo los más de 2 millones de euros que se sumarán a los 12 millones que recibieron de la audiencia provincial de Málaga más todos los bienes que van a formar parte del patrimonio municipal del suelo y que en total suman más de 30 millones de euros.